Amo Kineki, Juan Pamuseno, no te lo plantas el majestad, que no es el propio manto y corona, que tohuarache, que tohuacal. El tatakura que te dio vida, murió enseñando la libertad, que era insurgente, muy desedida, y que fue coco del majestad. Corriendo el tiempo, creció el pitoncle, se puso fraque, comió bestec. Indio ladino, vende a tu patria, y guiri, guiri, con el francés. Amo Kineki, Juan Pamuseno, no te lo plantas el majestad, que no es el propio manto y corona, que tohuarache, que tohuacal. Al rey de Francia, vio Pamuseno, y pagrecito, le dijo luego, voy y te vende carbón de entrego, del mexicano sogran suida. Lo chequetito, se come crudo, jurta franceses, que es compasión. A lo marido, vuelve cornudo, manda a mi tierra, seré reyón. Amo Kineki, Juan Pamuseno, no te lo plantas el majestad, que no es el propio manto y corona, que tohuarache, que tohuacal. Con Teponazle, saldrán los pueblos, a hacer saludos al virrey Juan. Habrá tortillas, como montañas, de mole verde, formaré un mar. Mucho me adoran los mexicanos, saben que al monte lo vende bien. Ya con Santana, ya con Paredes, ya en Nuevo Orlines, y ya en Francés. Amo Kineki, Juan Pamuseno, no te lo plantas el majestad, que no es el propio manto y corona, que tohuarache, que tohuacal. Verás que todos los sacristanes, dirán que viva Luis Napoleón. Serás el papa de los aztecas, para los frailes mejor que Dios. Y el francesito se regodeaba, y que me dices buen saliñit. Y ese gabacho le contestaba, uh, la canalla, buena por ti. Amo Kineki, Juan Pamuseno, no te lo plantas el majestad, que no es el propio manto y corona, que tohuarache, que tohuacal.